¡Libertad! ¡Libertad! ¡Gracias! Aquí es el último número. Todos les van a ser muy, muy assurgidos. Lady y señoras y señoras y señoras y señoras y señoras. Gracias, fue muy bonito. Esto es una historia. Es una historia sobre mi trabajo. Es una historia sobre la arte sostenible. Y hay una hermosa tradición en street art, es que cuando te gustan el show, si te gustan el show, después de la show, cuando terminé, puedes todos venir aquí y puedes expresar cuánto te gustó. Y expresar tu gracia. Así que esta historia es acerca de Dios. Aquí es la historia. Y expresar tu gracia. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias y gentlemen, David of course, Marianas! ¡Gracias! 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 ¡Georgias! ¡Gracias! ¡Desde de acuerdo! ¡Gracias! 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 Gracias.